Voy a enviar una iniciativa de reforma, más que nada una ley para pensiones, con el propósito de reparar el daño causado por la reforma que se impulsó de las Afores, porque si no hay esa reforma, si no hay esa nueva ley, los que van a empezar a jubilarse recibirían el 30%, cuando mucho, de su sueldo. Sí va a haber una pérdida, de todas maneras, pero a la mayoría de los trabajadores de menores ingresos les va a tocar lo que era su salario. Le vamos a agregar a la iniciativa el que se van a reducir las comisiones. Se va a establecer que no podrán cobrar más que lo que cuesta administrar estas pensiones en el mundo. Se va a estandarizar al promedio mundial y esto va a significar bajar los montos para que aumente el ahorro del trabajador. Vamos a procurar que esto lo podamos llevar a cabo el año próximo, el primer semestre del año próximo. ¿Cómo cambian los objetivos, la estrategia, la táctica para llevar adelante esos cambios con una crisis económica tan profunda? No nos permitió profundizar más en nuestra estrategia. No hubo cambios. Hubo algunos ajustes, pero desde antes de la pandemia, les explicaba, ya habíamos destinado 40 mil millones de pesos adicionales para la salud. El gobierno ha hecho del rescate de Pemex una de sus insignias. Casi casi hasta la camisa se ha empeñado ahí el Pemex y la empresa sigue generando una gran cantidad de pérdidas y acusa una disminución sostenida en su producción. Está hoy en menos de un millón 700 mil barriles por día. Menos que cuando inició el actual gobierno. ¿Qué va a pasar con Pemex? No estoy de acuerdo con tus datos. Tengo otros datos. Primero, Pemex no pierde. No perdían ni siquiera cuando se dedicaban a saquear a esa empresa. Ahora se está vendiendo ya en 40 dólares y cuesta extraerlo 12 dólares. En promedio. Estamos ahora extrayendo petróleo a 4 dólares por barril. Porque estamos sacando petróleo en tierra y en aguas someras y no como antes que lo que les importaban eran los contratos. Invertían en el norte, invertían en aguas profundas. Cuando el petróleo está en el sureste, está en tierra, está en aguas someras. Entonces, no se pierde porque Pemex aporta muchísimo. Ya no lo mismo que aportaba antes a la hacienda pública. Pero, ¿cuánto deja de impuestos? Muchísimo. Los que hablan de pérdida no solo son los expertos en materia financiera, petrolero, también los tecnócratas y en particular los de hacienda. Porque Pemex era ordeñada por hacienda. Entonces, pues no puede concebirse como pérdida si se habla de la república, del gobierno de la república. Petróleo es de la nación, es de todos. Se estaba revisando lo del tema energético. Sencillamente se rompieron las pláticas. durante una semana y hubo mucha tensión. Esto era yo presidente electo y porque ya se había negociado un capítulo en donde este pues se entregaba el sector o se incluía el sector energético en el tratado. Entonces dijimos no, no podemos aceptar este capítulo. Pero se van a romper las pláticas pues se rompen. Miren, este es artículo 8.1 reconocimiento del dominio directo y de la propiedad inalienable imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Entonces fue muy tenso porque los negociadores en Estados Unidos no se atrevían a informarle al presidente Trump. Al final le tuvieron que decir y aceptó. Y adelante. Pero ya se había negociado otro capítulo como les decía y teníamos la presión de los gobernantes actuales de México en ese entonces. ¿Eso lo habló con el presidente Peña? Sí. Él me hablaba también pues para demostrar su preocupación por lo que estaba pasando. ¿Para convencerlo de firmar los términos anteriores? Sí. Para que se aceptara lo que ya estaba negociado. ¿Pero qué era lo que estaba negociado? Pues el que entraran el petróleo como otro bien más al libre mercado. y que los recursos energéticos formaran parte del tratado de modo que no se pudiese decidir soberanamente sobre el qué hacer con nuestro petróleo. Yo creo que si no hay evasión te alcanza con lo que está establecido. El problema era que no pagaban impuestos. Los de arriba no pagaban. Estamos hablando de condonaciones de miles de millones de pesos. O sea, por eso no hemos tenido tanto problema en la recaudación. Porque nos están pagando las grandes empresas. Entonces, por eso considero que no hace falta la reforma fiscal. Es cosa nada más de que se paguen los impuestos, que no existan las facturas falsas, las famosas factureras, que no estén las aduanas tomadas pues eso es histórico. La corrupción de las aduanas, la corrupción en los puertos. Entonces, estamos cuidando todo eso. Los mejores cuadros los estamos dedicando a atender estos asuntos.